La gravedad de todo esto es que si esto sigue su curso, por ejemplo, no hubiera sido develada la famosa operación Huracán, etc., lo más probable es que yo hubiera estado preso. Y yo no sé la intención que tenían estas personas de hacer eso. Este es el temor que tiene el sargento primero en retiro de carabineros Rodolfo Buenueque, quien hace menos de un mes enteró que su nombre estaba en medio de una serie de mensajes de WhatsApp y que era acusado por parte de sus ex jefes como uno de los funcionarios que entregaba información a comuneros mapuche que fueron parte del ataque incendiario en San José de la Mariquina, todo esto en el marco de la operación Huracán. El ahora ex uniformado dejó la institución durante el año pasado, luego de ser trasladado a la comuna del Bosque, dejando su cargo en el laboratorio de criminalística, en donde se desempeñó por nueve años, lo que generó una merma en su vida personal y profesional, todo esto a juicio del afectado por pertenecer a una comunidad mapuche de Curacautín. Voluntariamente exijo que se me haga ingreso al sumario de carabineros. Toqué muchas puertas para saber la verdad, el por qué se traslado, nadie me dio una explicación. Como decía, ingreso al sumario de carabineros, me toman declaración, la verdad que una declaración muy poco, o sea, perdón, una instancia muy poco objetiva. Es en este contexto que el afectado llegó hasta la Corte de Apelaciones de Temuco para presentar una querella contra quienes resulten responsables por el uso malicioso de su nombre en una serie de mensajes de textos que aparecieron en torno al mediático caso que ya tiene a más de una decena de carabineros formalizados. De alguna manera esto es una situación muy grave y nosotros estamos presentando la querella por el delito de usurpación de identidad e indudablemente también por los otros medios, o defensificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación para que se incorporen a la causa del fiscal Palma. El sargento primero en retiro ya prestó declaración ante el fiscal Palma en el marco del caso Huracán, momento en el que cuestionó las conversaciones que habrían entregado sus superiores durante el proceso de investigación, hechos que pretende aclarar, encontrando una solución a un problema que lo queja en los últimos dos años.